Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 25 de diciembre del año 2017 al domingo 31 de diciembre del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como verás en las velas de adviento, estoy grabando este video el día 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena y dos días antes de Navidad. Y pues ya terminé de hacer el oráculo de ángeles para todo el año 2018. Si me es posible, lo voy a editar y subir de una vez también a YouTube y pondré la liga en este video. Pero no sé si me vaya a dar tiempo. Entonces, bueno, si no lo subo en este video, lo subo en el próximo. Pero ya lo hice y para comentarte el mensaje general para todo el próximo año de la Virgen María es la gratitud que nos pide ser agradecidos. Y en cuanto a numerología, nos está rigiendo el número 9 como regalo divino, que es el amor incondicional. Y en karma, el lado que debemos de trabajar un poquito más es un once, que significa que es el segundo maestro, que ni siquiera se da cuenta que es maestro, que es guiado a través de la humildad y el servicio. Pero bueno, todo esto lo explico un poquito más en el video. Nada más era como el preludio, preámbulo de... Y bueno, como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y voy a escoger dos cartas, una como mensaje general para esta semana de la Virgen para todos nosotros, y el otro por el día de Navidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos va a decir la Virgen para esta semana. Espero que la Navidad la pases en compañía de tus seres amados. Y independientemente de tu credo, de tu religión, creas en Cristo, creas en Buda, o creas en Dios, el universo, como le quieras denominar, lo que es importante es el mensaje. He notado que hay mucha pelea y mucha controversia en quien tiene la razón en cuanto a no, no existe Dios, o si existe Dios, o es Cristo, o no, es Buda, es fulanito. Lo importante es el mensaje, que es el amor incondicional. Y como lo quieras denominar, no importa, lo importante es el mensaje. Pero bueno, entonces espero que te la pases lleno de amor y de luz, y recuerda que eres luz con un cuerpo, y que puedes hacer cosas extraordinarias en este mundo. Entonces bueno, para el comienzo de esta semana, lunes y martes esta carta, la otra es para el día 24 y 25 de la Virgen, para mediados de la semana, miércoles y jueves, y para el viernes, sábado y domingo, esta carta. Y como mensaje adicional, en esta ocasión escogí las cartas de la ciudadanación con ángeles, también de Doreen Virtue, que la verdad, me están encantando cada vez más estas cartas, por lo simples que son, pero lo poderosas que son. Y bueno, estos mensajes para todos nosotros, muy en especial para quienes les cumplen años, ¿ok? O celebran algo. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Los voy a mover un poquito nada más. Muy bien, la Virgen María para esta semana nos quiere dejar saber. Miren qué tal. Miracle, un milagro. Justamente con la carta con la que habíamos terminado de la semana anterior, para Navidad. Entonces bueno, me encanta, porque como ven, las mezclé, están ligadas a las cartas y bueno, son realmente los mensajes de los ángeles y en este caso de la Virgen María. Entonces dice, I trust in God to know the perfect solution to the situation. Yo confío en Dios quien conoce la perfecta solución para esta situación. O sea, nos está reiterando la Virgen María, en este caso de hecho la Virgen de Guadalupe, que los milagros existen y que mantengas en alto tu fe, ¿no? Tu confianza en la Corte Celestial. Muy bien. Para el Navidad, la Virgen nos quiere dejar saber boundaries, límites. Así se ve la carta. Y dice, I'm clear and honest with others about my expectations. Yo soy claro y honesto con los demás acerca de mis expectativas. Entonces bueno, los límites son buenos. Cada vez que sale esta carta, de hecho también salió para, en el oráculo para todo el año 2018, este, cuando sale esta carta de los límites a mí siempre me recuerda o va ligada al respeto, ¿no? Y no tiene nada de malo el poner límites. Y pueden ser límites amorosos, ¿no? Entonces, bueno, cabe la posibilidad justamente, lo que decía también en el video anterior, que en Navidad, pues haya, pues, muchas expectativas, ¿no? Como se va acumulando energéticamente, digo, empieza desde, no sé, uno o dos meses antes de que vas al centro comercial y ya está repleto de gente y no hay estacionamientos y bueno, es un pequeño caos, ¿no? Y todo mundo trata o quiere que la cena navideña sea lo más armoniosa, pacífica, bella posible, que el regalo que conseguiste para fulanito de tal lo reciba con cariño y vea que pues realmente pensaste en esa persona. Pero muchas veces las situaciones se dan diferente a como tenemos nuestra expectativa, ¿no? Como pensamos que se van a dar las cosas. Entonces, esto no significa que te vayas a pelear con la gente porque no reaccionó como tú quieres, muy al contrario. Es importante poner límites. Y entonces igual decir, bueno, este, no sé, por decir algo a la gente que ya es mayor, ¿no? Dice, para mí ya es mucho ruido el festejar la Navidad. Yo la verdad me doy satisfecho si tenemos un pequeño convivio con un sándwich en vez de pavo. Nos damos el abrazo y me voy a ver la tele y luego a dormir porque eso es lo que a mí me agrada, ¿no? Y tal vez tu expectativa es de, no, pero ¿cómo es posible si es Navidad y debemos estar todos juntos y festejando y demás? Entonces, bueno, esta persona hay que respetar su libre albedrío, su decisión, ¿no? Igual como respetamos pues la creencia de cada persona. Y estos videos, aunque bueno, están basados hasta cierto grado en el cristianismo, ¿no? Con la Virgen María, este, pues son universales. O sea, el mensaje es lo importante, es lo que empezaba este video, ¿no? Lo importante es el mensaje, no tanto la creencia como tal. Pero es importante poner límites, ¿no? Y límites amorosos, no en son de yo tengo la razón y me voy a pelear contigo, sino partiendo desde el amor. Ok. Para el día el lunes y martes, la carta dice, decisión. Es el arcángel Raciel y dice, no te distraigas ni pierdas tu enfoque. Guíate por tu intuición y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades. No hay errores. Así se ve la carta. Creo que no tengo que aunar mucho a esto. De la decisión, pues se ha hablado reiteradas veces. Nosotros tomamos decisiones conscientes o inconscientes constantemente. Entonces, bueno, nos están diciendo que somos seres libres y tomamos decisiones. Esta decisión puede tener que ver, por ejemplo, con los límites, ¿no? Al latino nos cuesta muchísimo trabajo el decir no. Y hay veces que tenemos que decir no, y aprender a decir no. Entonces, no tiene nada de malo el decir amorosamente no, en esta ocasión no, sin no ofender a nadie. Tú tendrás tus razones por las cuales optaste por el no en vez del sí. Muy bien. Para mediados de la semana, los ángeles nos dejan de saber música. Es el arcángel Janiel o Anael, el arcángel de la felicidad, bueno, más bien de la alegría. Y dice, la música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo. Escucha y canta. Entonces, bueno, mantente alegre y con más facilidad a través de la música. Para finales de esta semana y también finales de año, la carta dice, Eres luz. Es el arcángel Jofiel seguramente. No, es Uriel. Siempre pienso que es Jofiel y es Uriel. Pero bueno, yo hice las cartas. Y dice, provienes de la luz, de la fuente. Por lo mismo, brilla con tu propia luz. Expándete. No hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Y miren qué bonito. Uriel nos está recordando de que somos luz, luz con un cuerpo. Como empecé hablando en el video. Y que somos ese maestro. Recuerda, Cristo está dentro de nosotros. Subí también en Facebook un video en el que nos recuerdo que reconozcamos al Cristo interno. Y vuelvo a reiterar, independientemente de que creas en Cristo o no, a lo que voy es al mensaje, al amor incondicional. Las respuestas están dentro de ti. Créeme, no va a llegar un Cristo salvador a salvar a la humanidad. La humanidad misma se salva a través de sí misma. Y cada individuo se salva a través de sí mismo. Y esta salvación de la que se habla, significa el camino a la iluminación. Al fin y al cabo, la doctrina de Buda también, si quieres. Entonces, bueno, como llegamos a este camino a la iluminación, pues haciendo una mejor versión de nosotros mismos. Pero nos recuerdan que ya somos luz. Nada más tenemos que hacer contacto con nuestro yo interno, con nuestro yo superior, como lo quieras denominar. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante esto, igual como he dicho en muchas ocasiones, el hacer contacto con nuestra propia divinidad. Porque en este año, 2017, nos pidieron una maestría. Y para el próximo, como comencé diciendo, nos piden al segundo maestro. O sea, una maestría más elevada todavía. Entonces, como ya trabajamos sobre el primer maestro, vamos a construir sobre este y seguir creciendo sobre estos conocimientos que hemos adquirido. Sobre este crecimiento que hemos adquirido. ¿Ok? Bueno, y como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años o festejan algo. Los ángeles nos quieren dejar saber. Muchas felicidades y bendiciones. Escuchar. Así se ve la carta. Y bueno, ¿para ti qué significa escuchar? Primeramente, para poder escuchar a los demás, debemos de guardar silencio. Mucha gente dice, no, pero sí, sí, te estoy oyendo. Pues sí, pero no te estoy escuchando. Entonces, bueno, primero hay que guardar silencio. Escuchar lo que nos están diciendo. ¿No? Y realmente escucharlo. No interpretarlo todavía. Si no realmente, ok, me está diciendo esto con estas palabras. Y de acuerdo a eso, bueno, pues voy a responder o igual y no respondo. Una de las mejores respuestas a veces es guardar silencio. Pero es importante escuchar, porque lo que implica el saber escuchar a los demás es de que tenemos la capacidad de ser incluyentes. Tenemos la capacidad de mantener la paz, la serenidad, de tal vez llevar una discusión, ¿no? Que puede ser filosófica o espiritual acerca de la vida o lo que fuera. Pero tenemos la capacidad de percibir a los demás. Tener un punto de vista diferente al nuestro. Y a través de los conocimientos que hemos adquirido, adquirido, perdón. Eso significa también de que, bueno, ok, este punto de vista es diferente. Y tal vez me llegue a ampliar mi visión. Y partiendo desde un corazón abierto, ¿no? ¿Qué incluye? No desde el ego, la razón de que, no, ya tengo la razón y tienes que escucharme porque yo tengo la verdad absoluta o divina. Y este saber escuchar es el que te da también la paz interna de poder entender situaciones, ¿no? Y reconocer situaciones donde tal vez ya ha habido cambios dentro de una relación amistosa, de pareja, familiar. Donde tal vez te das cuenta que tus padres, pues ya son viejos. Que ya no tienen la capacidad de ser tolerantes, que son impacientes. Que es algo muy clásico, típico de la gente de la tercera edad, ¿no? Hay una impaciencia intrínseca, ¿no? Y todo tiene que ser rápido, llorita y son impacientes, la gran mayoría. O hay una terquedad, ¿no? También. Entonces, bueno, el saber escuchar es decir, ok, tal vez esta persona me está diciendo esto con las palabras. Pero en realidad quiere decirme esto. Que es lo que sientes también a veces, ¿no? A través de la expresión corporal. Entonces, bueno, hay que saber escuchar a la gente. Porque cuando sabes escuchar a los demás, también te sabes escuchar a ti misma o a ti mismo. Y de acuerdo a eso, pues, vas sabiendo qué es lo que quieres y cuáles son tus metas, ¿no? Y cuáles son tus promesas y cuáles son tus misiones y qué es lo que te has propuesto. Te agradezco de corazón que compartas estos videos, los cuales hago con mucho amor. Agradezco también a cada uno de ustedes que forma parte de Ada Más Bienestar Holístico. Cerramos este año 2017 siendo más de 11.000 suscriptores en el canal de YouTube, lo cual me conmueve muchísimo. Y, pues, agradezco que me den la oportunidad de hacerlos, de poder empoderarles, de transmitir los pocos conocimientos que he adquirido a través del tiempo. Y, pues, nunca dejamos de aprender. Recuerda que todos somos alumnos y todos somos maestros. Y estamos creciendo constantemente este camino y el acompañarnos durante este proceso de la vida. Es sumamente bello y es muy bello, aunque no conozca a los 11.000 suscriptores en persona, lo cual estaría padre, ¿no? Hacer una mega fiesta. Pero, bueno, a lo que voy es, en el que nos estemos acompañando, a través de los comentarios que recibo y a través de las vivencias diarias que tengo, sigo aprendiendo y no dejo de sorprenderme de que constantemente hay un aprendizaje nuevo a través de un suceso o una enseñanza que me da la vida. Deseo que este año lo concluyas en armonía, en paz, en bienestar, que te reconozcas como un ser de luz y que esa luz ilumine al mundo. Y recuerda, nunca vamos a forzar una situación, siempre vamos a partir desde el amor, desde la serenidad y vamos a brillar en silencio y dejar que los demás se iluminen a través de esta luz. Y para el año 2018, deseo que se cumplan muchos de tus deseos y verás en el video que es lo que nos pide la Corte Celestial para que trabajemos esas virtudes en el próximo año. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!